Estoy denunciando negligencia médica, no tiene mi esposo, no tiene la atención que él necesita. No me lo quisieron pasar, no me lo quisieron recibir en terapia intensiva porque está lleno. Me dicen, ¿sabe qué señora? Su esposo está estable. Le digo, ¿cómo va a estar estable? Mi esposo se me está muriendo, tiene mucho dolor. Mi esposo pasó toda la noche con mucho dolor. Fue lo peor que se le puede decir a alguien. ¿Qué? Ya es lo último que yo pido, es que me ayuden. Ahorita mi esposo necesita unas placas y yo no tengo. Si yo tuviera el recurso, ya lo hubiera sacado. Si tuviera la posibilidad de subirlos a su cuarto, él está llorando y me dice, ¿sabes qué? Sácame de aquí para un particular y sácame de aquí porque yo ya no puedo más. La mujer pide ayuda para conseguir los materiales que el IMSS no tiene para que su esposo mejore y es que asegura que desde el viernes que ingresó hasta ahora no ha visto mejoría. Por el contrario, comentó que fue operado en condiciones insalubres en su cuarto, sin aire acondicionado, entre sábanas sucias y material incorrecto. Con imágenes de Leonel Medina e información de Yesenia Ketelemar Noticias.